Hay los éxitos que ya suenan para ti Vamos a bailar, mi hija, que te desempilita Esto es un nuevo golazo, esto se llama No te dejes de mí Te encanta, te encanta Ahora No, 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 no puedo dejarte marchar así Tu corazoncito me pertenece a mí No, 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 no puedo dejarte marchar así Tu corazoncito me pertenece a mí Me enamoré de una plaquita que feliz hace mi hogar Como un amor pasajero no se puede terminar Me enamoré de una plaquita que feliz hace mi hogar Como un amor pasajero no se puede terminar Tantos años han pasado, mi feliz emoción Amorcito yo te amo, no te alejes por favor Tantos años han pasado, mi feliz emoción Amorcito, amorcito yo te amo, no te alejes por favor La mano suave de una plaquita que feliz hace mi hogar Puedo dejarte marchar así, tu corazoncito me pertenece a mí No, 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 no puedo dejarte marchar así, tu corazoncito me pertenece a mí Me enamoré de una plaquita, que feliz hace mi hogar Como un amor pasajero, no se puede terminar Me enamoré de una plaquita, que feliz hace mi hogar Como un amor pasajero, no se puede terminar Tantos años han pasado, mi feliz amorcito Amorcito yo te amo, no te alejes por favor Tantos años han pasado, mi feliz amorcito Amorcito yo te amo, no te alejes por favor Tantos años han pasado, mi feliz amorcito Amorcito yo te amo, no te alejes por favor Tantos años han pasado, mi feliz amorcito Amorcito yo te amo, no te alejes por favor Amorcito yo te amo, no te alejes por favor ¡Espera!